Bienvenidos a la Ruta 6.0, la etapa número 7 de la Paris-Missa, etapa reina y tremendo etapa en el que nos tocó vivir. 181.5 kilómetros con tres premios de montaña de segunda categoría, uno de tercera y dos de primera, terminando en Col de Turín a 1.600 metros de altura, los últimos 15 de intensidad total. Llegaron a tener rampas de inclinación hasta del 7.3%. La etapa comenzó con una fuga grande, 39 hombres, entre ellos iban Winnie Aranacuna, Sergio Luis Henao, De Marquis, Philippe Gilbert. La fuga llegó a descontar más de cuatro minutos y medio al grupo del líder, Kiatowski. De los fugados sobrevivieron solo cuatro al comienzo del ascenso de Col de Turín, Saimo Yates, Eden, Superman López y Daniel Felipe Martínez hicieron el show. Los primeros ataques vinieron por parte de Yates y de Eden, Superman que se le veía muy fuerte y con ganas de poner candela ahí y quemar los vivos, fue el que propuso los ataques. Daniel Felipe Martínez estuvo ahí muy mesurado, muy a rueda, manteniéndose y conservando fuerzas para el final. Faltando dos kilómetros, un ataque contundente de Daniel Felipe Martínez sacó a Yates y el único que se mantuvo fue Superman López. En los últimos 400 metros fue que se definió la etapa y bueno, ¿de qué manera? Sacándole cinco minutos, cuatro segundos al líder del entonces, Kiatowski. Es un hecho que el cambio generacional en el ciclismo colombiano es toda una realidad. Estos dos corredores que se robaron hoy el show por completo, tienen 25 años Superman y 22 Daniel Felipe Martínez. Está próximo apenas a cumplir los 23. Los dos están disfrutando la clasificación de los jóvenes. Y el líder de los jóvenes es el líder general hoy en día de la Paris Nice. Egan Bernal, que no se vistió hoy de amarillo por casualidad. Durante todos estos siete días ha estado llevando a su líder, a Kiatowski, poniendo el frente en esos abanicos entre los cortes. Egan Bernal que se puso al frente llevando a Lotte, llevando a Kiatowski, sacando hasta los mismos velocistas que tenían que estar preparados para disputar el embalaje. La labor que ha hecho Egan Bernal para el Sky ha sido, pero fabulosa, porque no solamente se trepó en lo más alto de la general de los jóvenes, sino que estuvo ahí como segunda pieza, ayudando al líder. Y si el líder no podía, él era el que iba a salvar el día. Y eso fue lo que hizo hoy. Kiatowski se quedó adelante en la fuga, iba Gilbert, que era un hombre peligroso dentro de la clasificación general, que podría asumir el liderato si no reaccionaba Egan Bernal. Y así lo hizo, se fue en solitario, le siguió Rueda Nairo y pues también eso fue un duelo súper lindo, porque pues todo el mundo dice que Egan es el reemplazo de Nairo. Cada uno tiene su estilo, pero sí son dos generaciones diferentes y es muy grato, muy bonito ver ese duelo entre dos colombianos. Y sobre todo, robarse la atención, porque apenas terminó la etapa. Obviamente la felicitación fue para Daniel Felipe Martínez por el tapón que nos regaló. Y aparte de eso, lo felicitan y dicen, esto parecía el Tour Colombia. O sea, señores, estén en cuenta que lo que pasó acá fue demasiado importante. No fue por hacerle bulla a nuestro nacionalismo y sentirnos orgullosos de los colombianos. No, es el nivel que ellos están poniendo frente a corredores del World Tour. O sea, hoy en día los colombianos son los que están poniendo el paso y el nivel a los corredores que tienen gran experiencia, como los que estamos viendo que están disputando la general. Un Philip Zilber que lleva pues muchísimos años corriendo. El mismo Nairo que también es favorito. Podría decirse que el rival más peligroso para Egan mañana, que es la etapa final, etapa de montaña, se disputa entre Niza con un recorrido relativamente corto, 110 kilómetros. O sea, que eso va a ser a tope candela viva todo el día por lo corto y porque ya están cansados y quieren terminar y definir esto. La etapa de mañana trae dos premios de montaña de segunda categoría y dos de primera categoría. Así que el show para los escaladores va a ser la locura. Sobra decir que Egan Bernal va a salir a defender su liderato. Y Daniel Felipe Martínez chapeo total porque le sacó 5 minutos, 4 segundos al líder, aquí a Toski, y lo sepultó por completo. Sosa también, qué labor tan grande la que hizo hoy ese pelado. Primero llevando a Egan hasta donde pudo para que él ya saliera a rematar. Y arrastrando al líder para que no perdiera más tiempo del que pudo haber perdido. Esto fue lo que ocurrió hoy en la Paris Niza. Estamos súper orgullosos porque el ciclismo colombiano está poniendo un nivel altísimo. Y no lo decimos nosotros por ser colombianos. Lo dicen los expertos, lo dicen en Francia. El reconocimiento a nuestros ciclistas es absoluto. Daniel Felipe, ante la caída que tuvo Rigo esta semana con la fractura de clavícula, pues asumió el papel y el rol que la Education First también le ha dado de salir a disputar etapas y figurar con la marca. Y figurarle nuestro campeón de la contrarreloj individual. No solamente figura en esa prueba, que también le fue muy bien. Fue quinto, quedaron a 15 segundos con Egan también de Yates. Y Egan también, gracias a esa contrarreloj, es que llegó al segundo lugar de la general y hoy pudo disputar ese liderato. Nos vemos mañana con la final de la Paris Niza. Acuérdense de suscribirse, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones para que cuando tenga ya estos videos terminados, les llegue de inmediato. Gracias por acompañarme, seguimos aquí en la ruta.